ya son como las 5 de la tarde pero ya saben que pues yo tengo que empezar a grabar tarde porque pues llegó de trabajar y todo eso bueno ya empezó la movie hoy ya comimos y todo hice algo bien rápido y sencillo nada más como spaghetti en salsa alfredo con pollo ya la salsa alfredo comprada ya hecha y pollo rostizado para rápido no es comida de huevonas es comida de mamás que trabajan ok y y pues bueno ya empezó la movie así que la vamos a ver bueno bueno no vas a ver la movie quítate eso de tan cerca vamos a pagar la luz oh oh eso que dice oh my god me va a dar miedo miren mi arbolito así se ve bonito así se mira bonito 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 vamos a continuar viendo la no tenia subtitle aunque sea en ingles bueno no le podemos poner subtitle aunque sea en ingles quita eso y investiga esta es mi comidita hoy es como un tipo chili nada más que pique la cebolla y el y el tomate bien grandotas la verdad es que ya tenía tenía mucha prisa porque voy llegando de trabajo y ya tengo hambre me hice esto es con caldito de tomate hago hace uno el sofrito con esto y luego el caldito de jitomate y ya después le pone uno frijoles este lleva a otros dos tipos de frijoles pero la verdad es que ya estaba como que como que era ya bastantito y no quiero que me pase como con las calabacitas de que ya ven que ya estaba bien harta de las calabacitas y pues le voy a poner un poquito de este queso es queso cheddar y así bien bien delicioso me lo voy a comer tengo mucha hambre voy a comer voy a descansar un ratito y me voy a poner a limpiar mi recamara si dios quiere que no me de flojera provechito provechito el avión el avión ya me serví más porque está riquísimo y ya me enchilé porque le puse le puse cayena en polvo y la cayena pues pica y como que se me pasó un poquitín la mano pero la verdad hasta se me aflojó la moquera está riquísimo no parece que esté rico pero como lleva pues lleva el sofrito bien sazonadito con ajo con cebolla y tomatito y lleva también le puse comino le puse cayena un poquito de orégano y que más se puse no me acuerdo ay espero que no me des sueño no me quiero ir a dormir ay dios mío creo que ni saludé hoy oh my goodness bueno amigos hola muy buenas tardes hoy es jueves y apenas voy grabando ya saben que yo trabajo y luego quiero grabar en la mañana pero en la mañana está así toda dormida entre que despertando y los niños están así todos igual este pero bueno voy a ver si puedo grabar en las mañanas voy a hacerme un tiempecito este ayer me fui a dormir temprano porque dije bueno me levanto temprano y siempre que de una vez cocino algo porque como los jueves entro a las 11 pues como eso de las nueves que me empiezo a arreglar así que de las 7 a las a las digamos 8 y media pues tengo tengo ese tiempo como para bueno les doy de desayunar a los niños pero me sobra tiempo noche no amigos me fui a dormir porque ok me dormí temprano pero como eso de las dos y media por ahí me empezó a dar un ataque de tos y pues me levanté y todo pues bueno que al baño y cheque la hora si eran eran como dos y media y ya no me pude dormir la última vez que cheque la hora eran las 4 de la mañana pero que me quede un buen rato todavía despierta y ya no ya no cheque la hora después y ya se estaba pensando se estaba bien enojada y estaba pensando y mejor me levanto a cocinar a hacer algo pues porque estoy aquí no puedo dormir y da un montón de frustración porque sabes que tienes que levantar temprano y puedes descansar pero ya no pude ya no puedo luego me quedé así como dormida y estaba teniendo pesadillas y me fui no desperté así de golpe pero así como que fui despertando y yo así como que no por qué por qué duerme 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 bueno el hecho es que me dormí y luego como empezó en el teléfono y yo ay dios mío dios mío y hoy era mi hermana como las 6 de la mañana y yo ay no por favor déjate dormir y yo así le iba a contestar pues a quédate levanta pero no dije no porque pues ya esa hora pues si ya ya tenía sueño quería dormirme qué horror y qué frustración no les pasa que no pueden dormir y luego a la hora que tienen que levantarse ya se mueren de sueño me choca pero bueno llegué hace rato del trabajo y me enoje me enoje con la chona pero bueno ella no tiene la culpa es un animal y tú ya me arrepentí de haberme enojado pero iba entrando en la puerta y traía un vaso con con entrando ahí en la puerta y me recibe la chona o maga que me aventó por allá contra la pared lo que pasa que está bien grandota pues tiene muchísimas fuerzas entonces te brinca a mí me tira a mí me ha tirado ahí en la puerta me 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 si no está la pared pues si me tira verdad me me azotó contra la pared y se me cayó la soda y se me o sea al caerse se le sacó se le sacó la tapa y toda donde está mi árbol ahí todo me mojó me di un montón de coraje y la saqué pero bueno es un animalito estaba contenta de verme que llegué y todo y bueno hay que entender eso también hay que entender ellos no ellos no saben son como niños chiquitos y pues ni modo verdad a limpiarle bueno me voy a comer mi chile ay qué rico es que como les dije que pues ahora en este mes pues iba a abusar un poquito de la carne pero la verdad es que si me hizo daño si me ha caído un poco pesado y pues ya dije no y eso que ni he comido tanto la carne roja es la más difícil de digerir entonces como que mi estómago como que no lo recibió muy bien después de de casi un año pues no imagínense así que quiero regresar a mi dieta a mi dieta normal dice dice mi dios pero te falta navidad de año nuevo y yo bueno pero no no significa que voy a comer carne todos los días porque si no imagínense ay no pero bueno ya después de que pasen esas fechas pues ya me hago un detox me compro un laxante y ya ya yo contándole esas cosas pero bueno pues provecho voy a seguir comiendo ahorita me voy a hacer un cafecito y voy a comer un rico pancito estoy cociendo elotitos para mí para allá y nos encantan con mayonesa queso y chilito y ya quiero comer elotitos amigos y que no se pierda la bonita costumbre de quemar el arroz se me volvió a olvidar pero lo bueno es que se alcanzó a salvar gran parte del arroz todo diría yo solo que me un poquitín se me olvidó se me olvidó que lo tenía en la lumbre y yo ni grabé nada porque me frustré ay mira lo bueno es que sale así rápido así sale ahorita lo voy a lavar este no se quedó así pegado que buena onda y aquí me encuentro en otro viernes viernes muy feliz ya saben que me encanta el viernes porque descanso pero no me gusta tanto porque tengo que limpiar toda la casa en fin pues ando con energía ya desayuné ya es un poco tardecito pero estaba en el chisme en el teléfono hablando con un amigo me limpiar todo el día si dios quiere verdad y estoy esperando quiero salir a la tienda porque quiero ahora sí quiero plancharme el cabello pero no tengo aceitito así que tengo que ir a comprar y ya pero no puedo salir porque estoy esperando que venga el ps porque va a traer un paquete que vino ayer y me dejaron la nota que iban a volver a venir porque no estuvimos entonces necesitas como firmar es algo que encargo cristiano entonces eso es lo que voy a estar haciendo hoy y miren esta belleza está está bellita más hermosa usted también está bello venga para acá ven mira la chona chona que bonita mamá que bonita que hermosa y tu rosquito este siempre está bien happy este siempre está bien happy este siempre está bien happy bien contento ya papá ay hermosos que hermosos los acaba de bañar Cris andan guapos porque se acaban de bañar verdad chonita estás guapa yo chonita hola yo 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 Gracias por ver el video. 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 Ayer y no tengo que preocuparme por eso hoy hasta la tarde y después de eso ya me quiero ir allá a ver si limpio el cuarto de los niños. Y esta tarde quiero limpiar allá el laundry room. Y ando con unas greñas espantosas. Bueno ando limpiando, ando de chacha como todos los viernes. Amigos vean la inteligencia en todo su esplendor. Cree que esta encerrada, ella solita se metió, la puerta esta abierta. Pero creo que no se da cuenta, con razón la escucho que esta llore y llore y llore. Y digo, ¿por qué llora esta? Y ahorita la veo que esta viendo acá el rosco como con mucha tristeza. ¿Será que no se da cuenta que esta abierta la puerta? Ha estado todo el rato ahí. Hasta yo dije, que raro. Pero bueno, dije, ahí quiere estar. Vamos a ver si el rato descubre que esta abierto. ¿Rosco también pensará que esta encerrada la chona? ¿Quién es la caña? ¿Qué traes? ¿Por qué chillas? Miren, miren. Ay, no. Los dos están ahí. ¿Por qué estás encerrado? Pues aquí me metieron. Ay, hay que se queden. Mira nada más. Ay, santo Dios. Miren, miren, miren. 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 Cree que está encerrada. Ay, Dios mío. Mira. Y la puerta está abierta. La puerta está abierta. Chonat, ¿puedes salirte? Ay, Dios mío. Dame esa. Mira, ya bien resignada. Estás resignada, mamá, que estás encerrada, según tú. No estás encerrada, su penca. Está abierta la puerta atrás de ti. Ay, Dios. Ay. Amigos, pues lavé. Estoy lavando todavía. Y ya doblé un poco de ropa. Como ven, a mí no me sale tanta ropa. Y aparte, lavo más de una vez a la semana. Pues ya prendí el arbolito. Son como las cinco y media de la tarde. Pero ya está bien, este, bien oscuro. Miren, les voy a enseñar cómo se me inunda aquí afuera. Para que vean. Ya prendí ahorita mis necesitas que tengo aquí afuera. Y miren cómo se me inunda. Miren nada más. La belleza. Miren. Todo inundado. Todo inundado. Miren. Lo feliz que soy yo con esto. Lo odio, amigos. Lo odio. Pero bueno. Así es la vida, Chona. Miren, ahí está aquí afuera. Se ve bonita. Chona. ¿Qué? Métate. No, 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 güey. Ay. No me tires otra vez. No me tires otra vez. Es porque me... Ay, no me chupes. Quítate. No me deja entrar, Chona. No me dejaba entrar. Ay, Dios mío. Yair andaba guardando los trajes que lavé. Pero lleva como media hora ahí. Y ahorita voy a ir a limpiar el cuarto de los niños. Ay, no les doy la cara porque también hay unas leñas espantosas. Así que vamos a apagar esta televisión. Esta luz. Y me voy a ir al cuarto de los niños. Ya lavé el baño. Así súper rápido. Y me voy a ir al cuarto de los niños. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y estaba este piso aquí. Y eso son manchas, no es mugre. Ya son manchas, no se quitan. Yo trapeo con cloro, pero pues todo está limpio. Y ya sin esa alfombra que además estaba bien apestosa. Y pues ya, ya irá y anda jugando. Hola. Y aquí andan mis perritos que en gachona ni se alcanza. A ver, yo ya la verdad estoy bien cansadísima, estoy muerta del cansancio. Sí me cansé hoy anduve, pero en friega y no he terminado. Me falta mi recámara, me falta el laundry room, pero eso ya lo voy a dejar para otro día. Y muchas cosas que quiero limpiar. Y muchas cosas que quiero limpiar a profundidad, quiero limpiar todos los gabinetes, miren. Todos por afuera y escombrar por adentro. Todo eso quiero limpiar arriba del refrigerador. Y muchas cosas. Pero poco a poquito. Hoy que tuve ganas de limpiar que no paré desde que fui a dejar a los niños a la escuela. No paré, no paré, no paré. Pero ya estoy bien cansada, la verdad. Voy a descansar un ratito. Y a ver si termino de limpiar mi recámara, que no he terminado. Esa siempre la dejo al último. Pero ya está lo que más me urgía. Ay, voy a comer algo. Y voy a descansar. Jair y yo estamos comiendo con... Estamos casi a oscuras. Se nos antojaron unos huevitos. Con frijoles y tortillitas. ¿Verdad, mi amor? Sí. Y vamos a tomar lechita de chocolate. Leche de almendras. Por supuesto, ¿verdad, Jair? Y Jair y yo estamos todos greñudos. Yo estoy cansadísima. La verdad es que terminé súper cansada. Estoy agotada, agotada, agotada. Me duele mucho mi mano. Esta mano. Que me he dado cuenta que con el transcurso de los años, mi dedo como que se me está haciendo chuequito. Este y me duele. Como me quise poner a tallar la estufa. Ay, me duele todo, 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 todo. Toda esta parte de aquí hasta acá. No sé si... Bueno, mi mamá tiene osteoporosis. No sé si sea hereditario o algo así. Que ya me estoy queriendo atacar. Ay, no, ni Dios lo quiera. ¿Qué dices, linda? ¿Qué dices? No, pero sí me duele mucho mi mano. Y pues estamos cenando. La verdad que sí me pueden ver. Estoy sumamente cansada. Me limpié toda la casa. Toda. Me faltó el laundry room y guardar mi ropa. Y güerito me va a dar un masaje. Ay, es bien lindo mi niño. Siempre me ando ofreciendo masajes. Pero lo malo es que duran un minuto los masajes. ¿Nada? Duraban un minuto, pero menos de un minuto. ¿Ya vieron? Cinco segundos. Él ya se acabó. No, pero... Mejor siéntate y come, mi amor. Ándale, vamos a comer. Pues vamos a cenar. Y luego yo creo que me voy a ir a acostar. ¿Ya me bañé? ¿Ya él no se quiere bañar? Nunca. Cuchillo. Como es viernes, mañana no va a la escuela. Dice que no, ¿para qué se bañen? Pues porque tus... Tus colchas, tus sábanas están limpias. Las lave ya ahí. No, 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 no. Sí bañate, ándale, papá. Por favor. Una bañadita rapidita, ándale. Uno no se tiene que ir a la cama con el cuerpo sucio, güer. Pues, papá. Papá. Por favor. Bueno, si ya me bañé. Y el cabello todavía lo traía... De aquí lo traigo húmedo. Por eso lo traigo. Es que todo el día como anduve limpiando, traje acá el chongo. Y ya hace rato que me lo solté, todavía lo traía húmedo de por acá en medio. Y desde anoche que me lo lave. Ay, anoche que iba, según yo, bueno, que ahí limpié mi cuarto y quería yo grabar, pero ya la final ni terminé de limpiarlo y terminé bien frustrada, bien enojada, porque pues como me fui a mi cuarto a limpiarlo, quise poner el internet en mi televisión. O sea, mi televisión es inteligente y hace tiempo que he tratado de ver algo, de poner Netflix o YouTube, Pandora, lo que sea, y no se puede. Pues está de forma, mamá. You aren't using it that much, so it's out of shape. Mi televisión casi ni la uso, güero. Yo me la paso aquí. Yeah, I know. You're not using it much, so it's out of shape. No la uso, o sea, por eso está... No está en forma, dice Jair. Nunca estoy en mi cuarto, la verdad. Jamás voy a mi cuarto, nada más para dormir. Siempre estoy aquí. Aquí este es mi sitio o allá y nada más. Hasta me alacio el pelo aquí. Podía y no podía. Yo dije, bueno, voy a ver si hay videos en internet. Y sí, sí, hay un montón de videos en internet. Y de hecho, descubrí que esas televisiones, mi televisión es Samsung, que hacen eso. Pero, o sea, yo puedo poner... El internet no es el internet, ¿verdad? Porque esa es la única televisión. Puedo poner aquí en la sala, en el cuarto de los niños. Funciona perfectamente, pero solamente es en mi cuarto. O sea, es mi televisión. Entonces estuve buscando videos y... Y no, no, amigos, no. Terminé frustrada, se me quemó el arroz y ya, o sea, valió todo ya. No, yo estaba ahí poniendo la rosa, veí, sorriéndolo. Sí, estabas viéndolo, cómo se quemaba. Híjole, no me fuiste. Pues piense... Pues piense cómo era... I did it. ¿Cómo era qué? ¿Cómo era qué? ¿Cómo que? No es que me guste así, se me quema. Siempre se me olvida en la lumbre. Ay, Dios mío. El chiste es que... No pude porque los videos son de error, cuando sale error en Wi-Fi. O sea, que cuando estás conectándote al Wi-Fi, te sale error, error. Y en mi caso no, o sea, si yo checo la red y todo, o sea, me dice que está perfecto, que está conectado y ya, que todo está bien. Cuando me quiero ir a Netflix, únicamente se pone en negro la pantalla. Y ya, no está apagada. Nomás se pone en negro. Bueno, si me quiero ir a cualquier otra, como Pandora o en YouTube, me saca. Dice, oh, dice que no está conectada al internet y me saca. Ay, no, amigo, de verdad que terminé frustrada. Y más les digo que se me quemó el arroz, pues peor. Pero, pues ahorita ya voy a cenar y voy a descansar un ratito. Porque Cristian llega hoy después de la medianoche. Y, pues yo siempre lo espero, le doy de cenar a mi niño. Y, pues bueno. Ahí nos vemos al rato. A poquito. ¿Quieres servirte más frijolitos? No, yo creo que ya no voy a grabar. Y ya aquí despido el video. Espero tener un poco de contenido para ustedes. Pues porque no grabé mucho. Pura limpieza eso. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas, muchísimas gracias por ver el video. Y no olviden suscribirte si eres nuevo. Mi canal es muy pequeñito. Apenas voy empezando. Pero... Dos meses, Fili. No, dos. Dos meses. Pero yo hago los videos con mucho, mucho cariño. Y la verdad que sí toman un tiempo y sí cuesta el trabajo. Entonces, denle like. Regálenme un like. Dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal. Y muchas gracias por ver. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Bye. Pero así no. Era de un pie de cada lado. Ahora estás más grandote. No puedes. No, 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 no. Pero sí, de chiquito podías. I need legs, baby. De chiquito bien que podías, güero. Y ahí mismo. Es porque tiene como de bien chiquito. No me quiero un poco. No me quiero un poco. No mechnitt. No me gusta lo montajísimo. Por favor.